hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenido al vídeo de cacharreo de entre semanas porque recordar que entre semana cacharreamos y los fines de semana jugamos aquellos maravillosos arcades que tuvimos de jóvenes y bueno como bien habéis leído en el título del vídeo vamos a ver qué es lo que podemos hacer con nuestras playstation 2 en pleno 2024 y vamos a coger una playstation 2 en mi caso slim de cero vale y la vamos a maquinar la vamos a liberarla vamos a abrir los ojos para que sea capaz de jugar a cualquier cosa de acuerdo entonces bueno cositas que tenéis que tener en cuenta vale la forma de liberar lo que es nuestra playstation 2 actualmente formas que yo conozca hay dos de acuerdo la primera es que tengáis un amigo que la tenga ya liberada y así poder hacer todas las instalaciones desde esa consola para llevaros al final vuestra tarjetita de memoria a vuestra consola de acuerdo o bien utilizar la herramienta exploit dividir free boot o sea free dividir boot que sería de acuerdo aprovechando la vulnerabilidad que tendría el lector de dvd de nuestra videoconsola para ejecutar el launcher y así que ella sea capaz de hacer la instalación sin ningún tipo de artificio de por medio vale entonces yo lo que voy a hacer va a ser esta segunda acción voy a suponer que no tenéis ningún tipo de amigos con controla liberada vale que sea capaz de ejecutar un launcher y consideraciones que tenemos que tener en cuenta pues por ejemplo la versión de vuestra videoconsola en este caso estamos viendo que nuestro reproductor de dvd es la 311 vale entonces a la hora de adquirir lo que es free dividir boot vais a tener una serie de versiones y para todas las el link para la 340 o para las 220 vale entonces este es el número si os dice para todas las el link pues bueno todas las el link pero si tuvieseis una versión 340 habría una imagen específica para ello de acuerdo entonces esto es muy importante de acuerdo otra de las cosas que tenéis que hacer vale es la configuración del sistema y los a la parte del lengua del lenguaje vale del idioma y cambiarlo al inglés vale entonces bueno también es al inglés una y una vez que tengáis hecho todo el proceso volveríamos otra vez a lo que es el español entonces de momento esto lo vamos a dejar así muy bien aclararos de que esto va a ser una serie de tres vídeos vale para no acudiar con un vídeo demasiado extenso vale para que no tenga tantas opciones de configuración y os perdáis y tal entonces en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la vulnerabilidad del free dividir boot y en la instalación de free mc boot para que la consola ya automáticamente sea capaz de ejecutar desde la memoria el lanzador vale lo que entonces con esto ya con el primer vídeo seríais capaces de funcionar de hacer funcionar juegos a través del opl que si no sabéis cómo tengo multitud de vídeos en la lista de playstation 2 que podéis ir a consultar y también pasos previos que nos harían falta como ya sabéis supuestos nos haría falta un dv de virgen en este caso yo dispongo de un pringo maravillosos pringo que tuvimos todos en aquella época un pendrive formateado un fad 32 preferiblemente bueno preferiblemente no obligatoriamente en fad 32 y que más y una memoria vacía vale entonces asegurarnos de que tenéis estos tres estas tres cosas porque si no no vais a poder seguir este tutorial en primer lugar vamos a irnos a la página de free dividir boot a su jihad vale recordar que todas estas cosas hay que agradecérselas a los creadores a los desarrolladores nosotros únicamente estamos probando las herramientas y os estamos dando una alternativa para que podáis darle vida a vuestra playstation 2 vale entonces bueno aquí estamos viendo que free dividir boot nos da una pequeña explicación que free dividir boot es una aplicación para playstation 2 para el reproductor de tv de que le haría un pequeño exploit vale entonces bueno aquí nos hace una pequeña presentación que nos dice que sería capaz que a través de este exploit de aprovechar y ejecutar el launcher vale que sería la clave para poder hacer la instalación de free mc boot vale entonces aquí nos dice que es muy fácil que son para todas las consolas slim vale y para la bravia tv de acuerdo y me parece que para muchas fad o para la inmensa mayoría también pero bueno ahora como no vamos a centrarnos en la link en la que yo tengo aquí ahora mismo pues bueno aquí nos da un enlace y nos da una serie de opciones lo primero que nos dice es que adquiramos lo que es la imagen iso que cojamos un dvd vacío que lo grabemos a baja velocidad y que finalicemos lo que es el disco de acuerdo lo tercero es que pongamos nuestra videoconsola en el lenguaje inglés porque si no 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 sería factible ejecutar este exploit y luego automáticamente cuando metamos el disco en nuestra consola va a ejecutar el exploit y no se ejecutará el launcher el vale que bueno ya seguíamos con otro paso entonces bueno nos vamos al enlace que nos ha dado el desarrollador y vamos a adquirir lo que es el la imagen para todas las el link pero si os fijáis un poquito más arriba aquí tendremos para las versiones 3 4 recordar a que el numerito que os enseñaba las opciones de playstation 2 que señalaba con una flechita roja vale entonces si tenéis ese esa versión de dvd pues tenéis que adquirir esta la 34 o por ejemplo ahí abajo también tenéis la versión 2 la versión 2 10 vale y todas las dos 12 vale entonces bueno yo como la que voy a seleccionar es esta de aquí arriba es la que ya tengo vale ahora nos vamos a ir a grabar el disco siguiente paso amigos con un dvd en blanco insertado en nuestra unidad de grabación en nuestro ordenador o si tenéis una unidad usb o lo que sea lo que vamos a hacer va a ser grabarlo vale con un programa de grabación yo en este caso tengo un agua que es una herramienta que está muy bien que es gratuita y pero vale cualquier software de grabación de acuerdo entonces vamos a abrirlo de acuerdo y bueno no quiero actualizarlo y estamos y vamos a que a grabar lo que es la iso vale vale en el cd en blanco entonces yo la tengo en el escritorio la vamos a seleccionar de acuerdo y le vamos a decir que nos la grabe a 4x vale ya digo que con cualquier otro software de grabación podéis hacer las mismas opciones entonces vale cualquiera no tiene por qué ser este entonces bueno vamos a grabarlo y esperamos a que el proceso termine muy importante seguir las instrucciones del jihad como estoy viendo nos va a cerrar la pista va a cerrar el cd para que no se pueda volver a grabar a continuación de lo que ya hemos grabado de acuerdo muy bien chavales pues ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger nuestro dvd con free dvd put el que acabamos de grabar y no vamos a ponerlo todavía porque antes hay que hacer unos pasos previos arrancamos nuestra playstation 2 vale y aquí en configuración de sistema como bien nos lo decía el jihad lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a idioma y lo vamos a cambiar a inglés una vez cambiado en inglés ahora sí vamos a coger nuestro dvd vamos a ponerlo y vamos a cerrar lo que es nuestra compuerta y automáticamente amigos míos se ejecutará la magia ejecutará un launcher que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para instalar free mc boot en nuestra memory card vale esto lo reservamos como un buen vino y nos vamos al siguiente paso muy bien chavales siguiente paso que vamos a hacer y vamos a adquirir lo que son las herramientas necesarias que vamos a utilizar para la instalación de free mc boot vale entonces como estoy viendo yo estoy en el jihad del repositorio del ira vale que tendría lo que es la instalación de free mc boot de acuerdo entonces bueno estamos viendo como aquí hay distintas instalaciones si os digo la verdad desconozco porque hay tantas versiones porque no lo pone por ningún lado o yo no lo he encontrado vale entonces yo he probado la instalación 966 y la 965 la que a mí me funciona es la 965 que va a ser la que vamos a ver en el vídeo de acuerdo entonces bueno aquí nos dice un poquito lo que habría de mejoras y cómo funcionaría lo que es free mc boot que bueno que como conocéis es un software es un software a terceros que aprovecharía un pequeño exploit en la tarjeta de memoria para ejecutarse de inicio cuando arranca lo que es la playstation 2 y arrancaría un menú mediante el cual podríamos ejecutar otras aplicaciones a terceros llámese o pl llámese emuladores llámese cualquier cosa que nos haga falta entonces bueno aquí nos han dicho que que bueno que que se ha hecho un pequeño update para las estos modelos de consola etcétera que también soportaría efad etcétera que luego eso lo veremos en otro vídeo y aquí un poquito más abajo pues nos diría todo el software que contendría lo que es el paquete de mc boot vale entonces como estamos viendo tenemos o pl como no no puede faltar el cargador de juegos por excelencia que en su versión 1.0 y yo como soy muy quisquilloso para estas cosas vamos a ponerle en la instalación lo que es la última opción de o pl porque va por la 1.10 vale ahora un poquito más adelante lo haremos de acuerdo entonces bueno que también estamos viendo que tiene el launcher del ira vale también tenemos aquí distintas aplicaciones destacan también los emuladores por ejemplo aquí está retro mecha pwm ps2 idem memory card aniquilator este es una rango también tenéis de estas herramientas vídeos en el canal vale la herramienta de hollywood que es la de cambiar la selección de lenguaje que ya estuvimos viendo vale entonces bueno sin más vamos a irnos a la parte de arriba vale donde pone donde pone para acá es uno perdón volvemos para atrás y no vamos a ir al release perdón y aquí en release pues destaca por ejemplo esta primera primera sección que nos pone que bueno que hay unas pre builds de imaginer con que podríamos montar directamente y hacer una instalación con el aniquilator si no estoy mal vale podemos hacer directamente una copia de seguridad entonces bueno como vamos a hacer el el proceso como de la nada nos vamos a la segunda opción que es free mc boot free mc boot vale le damos un clic y aquí tenemos las distintas instalaciones como ya os he dicho vemos que todas están actualizadas desde hace tres días entonces es lo que os he dicho al principio no se porque hay por qué hay tantas instalaciones esto a día de que estoy haciendo el vídeo ya digo que no lo sé pero bueno la que a mí me ha funcionado es esta y la que yo recomiendo desde luego es esta le dais un clic vale y la adquirís y luego nos vamos a ir al a lo que es el jihad de de open ps2 loader del opl y vamos a adquirir su última versión vale esto ya hablé en un vídeo vídeo anterior de las últimas mejoras etcétera si queréis saber más aquí en la parte de abajo tenéis lo que es una pequeña introducción y las mejoras que tendría de acuerdo entonces bueno nosotros vamos a adquirir lo que es la versión 110 vale que la última le vamos a dar aquí a la release vale y en la parte de abajo te vamos a tener lo que es la última versión de opl estable vale no estoy hablando de ninguna beta ni nada sino versión final entonces lo mismo le damos un clic y la adquirimos vale bueno minimizamos vale y como veis yo ya tengo aquí los dos ficheros de acuerdo entonces siguiente paso antes de descomprimir nada que vienen comprimidos con 7 zip lo podéis hacer descomprimir con winrar con winzip con 7 zip etcétera lo primero que vemos aquí destacamos que tenemos un pendrive vale que vamos a formatear en fast32 que va a ser el que va a contener nuestros ficheros entonces le vamos a dar con el botón derecho y le vamos a decir formatear a la unidad c que es donde tengo conectado mi pendrive a nos aseguramos que está en fast32 vale le damos a iniciar le podéis poner una etiqueta que queráis en este caso yo puesto ps2 de vale pues le damos aceptamos de acuerdo y ahí lo tenemos ya formateado y en blanco pues lo vamos a abrir vale y a la vez aquí vamos a abrir lo que es el paquete instalación de free mc boot vale para extraer lo que son los ficheros vale lo podéis hacer directamente arrastrando abriendo winrar en mi caso con el botón derecho extraer aquí vale entonces a extraer aquí y genera esta carpeta de acuerdo que como estamos viendo nos está diciendo que la última actualización es del 1 del 7 vale o sea es una actualización muy reciente de todas formas aquí si veis dentro tenemos lo que son las instrucciones de instalación y bueno por ejemplo nos dice que este programa instala free mc boot y free hd boot ojo esto también funcionaría para las consolas fact que con aquellos discos duros y con el adaptador entonces nos diría que todas las consolas excepto las nueve mil xxx son compatibles y no necesitan archivos extra vale para estas consolas por ahí tenemos pululando funtuna que también funciona muy bien y que tenéis pidió en el canal vale se provee de una instalación para respaldar el contenido a las tarjetas de memoria el respaldo de la tarjeta del puerto 1 se guardará etcétera etcétera papapán y nos dice aquí los tipos de instalación que tiene vale aquí nos dice que un poquito más arriba luego lo que hemos hecho que el contenido hay que pasarlo a un usb formate de un faz 32 y lo que se estaba diciendo aquí nos dice los tipos de instalación que puede hacer este instalador vale en concreto la normal que sería para tu consola playstation 2 y modelos similares vale la consola chrome model la consola cross región y la multi instalación que lo haría para todas las consolas ps2 compatibles y para todas las regiones vale yo en mi caso voy a hacer la instalación normal vale no me la quiero jugar con otras instalaciones podéis probar y me dejáis en comentarios entonces pues bueno vamos a hacerlo y antes de pasar bueno antes volviendo las a las instrucciones vale como estamos viendo nos está diciendo aquí que las siguientes carpetas deben estar en este paquete vale lo podéis mirar el contenido de dichas carpetas no se debe ser manipulado a menos que estén marcadas con un personalizable en este caso estamos viendo que la carpeta apps vale puede ser personalizable la hd también la boot también y la bot hd también vale y qué es lo que pasa en la carpeta apps vale si nos metemos aquí en instar en la carpeta apps que tenemos el opl vale y el opl lo que vamos a hacer es que lo vamos a sustituir por la última versión que tenemos aquí abajo bueno vale perdón aquí estamos vale el que tenemos aquí abajo que es esta la 1.1 punto el vale entonces lo vamos a pasar ahí le vamos a poner el mismo nombre perdón que cerrado volvemos a instar a apps vale le ponemos el mismo nombre que tendría la aplicación que contiene la instalación de free mc boot vale lo pegamos y lo sustituimos aplazamos y ahí lo tenemos tenemos una versión 1.1 0 con las últimas mejoras de acuerdo entonces cerramos no os preocupéis todos los enlaces y el paquete este mismo que acabo de hacer sustituyendo lo que le lo vais a tener en los comentarios fijados vale entonces bueno cerramos aquí y lo que vamos a hacer es pasar el contenido al usb somos pacientes hasta que termine y ya lo tenemos como estamos viendo tenemos una instalación de fad 32 que sería esta y una instalación para fad vale con sus carpetitas vamos a hacer la instalación en fad 32 a lo mejor un poquito más adelante hacemos la instalación con es fácil pero para que nos hace falta con la instalación en fad 32 es más que suficiente entonces bueno desconectamos nuestro usb y nos vamos a nuestra playstation 2 a hacer la instalación recordar que nuestra playstation 2 ya la tenemos arrancada con el launcher gracias a free dvd vale entonces vamos a conectar nuestro pendrive vamos a conectar vamos a poner esa memoria vacía que tenemos no vamos a ir a la unidad más con el navegador y de dentro la unidad más ya tendremos todos los ficheros vale y vamos a ejecutar el instalador vale el que no pone es fad el normal entonces una vez que estéis en el instalador le vais a dar a la equis a la instalación normal como estáis viendo y le decir dis ps2 y otras unidades similares vale esta ps2 y otras unidades similares le dais a la equis a aceptar aceptar es muy fácil y ahora una barra de instalación que debemos esperar a que termine no os preocupéis si se corta al 30 y tantos por ciento 44 tantos por ciento con que orden ok que la instalación ha sido satisfactoria es más que suficiente entonces aguardáis esperáis y ya está en cuanto os diga que está la acción completa le dais al ok y salís del instalador y después de salir del instalador reiniciamos la consola vale retiramos el disco de free dvd boot si todo ha salido bien nos tiene que ejecutar por primera vez el free mc boot aquella maravillosa aplicación entonces esperamos venga y aquí lo tenemos free mc boot vale actualizado hace tres días con y si todo ha salido bien con la última opel de acuerdo entonces bueno yo lo primero que voy a aprobar va a ser darle al opel para ver que es la última versión y después cambiaré el idioma en las opciones de la consola en las opciones en el sistema otra vez a español no sé si lo vais a ver en el vídeo pero sólo podéis hacer en cualquier momento lo volvís a cambiar en español y todo tiene que volver a funcionar como estáis viendo la versión del opl es la que es y aquí me voy a quedar guarreando y con esto concluimos el primer vídeo tutorial de qué hacer con nuestra playstation 2 en 2024 recapitulamos que acabamos de instalar con free dvd boot el mc boot en un atar en una tarjeta virgen vale entonces que con esto ya es funcionar la consola ya podéis cargar cualquier imagen iso desde el opl o sea ya podíais jugar y ya nos hace falta nada más entonces bueno aquí lo tenéis esperar al vídeo siguiente al segundo que la vamos a seguir maquillando y se va a quedar muy chula ya veréis y sin más amigos míos un besito a todos suscribiros al canal si no estáis que gratis amigos míos y nada darle like si os ha gustado y no os olvidéis amigos míos ser muy felices y y y y y y y